... ...para jóvenes agricultores de la Consejería de Agricultura de la Convocatoria de 2015. Para los términos municipales que comprenden la OCA, las oficinas comarciales agrarias de Andújar y Linares, son 17 municipios y en total son 68 los jóvenes agricultores a los que les vamos a entregar hoy su resolución de ayuda. La media de esta ayuda es de 60.000 euros y tienen que ser ellos agricultores a título principal los que vayan a hacerse cargo de esa explotación y además mantener esta actividad durante cinco años. Ha sido una sorpresa y estamos muy satisfechos para la Consejería de Agricultura, puesto que salió la convocatoria, teníamos un presupuesto de 20 millones de euros, pero han sido muchísimos los jóvenes que se han querido incorporar a la agricultura a título principal. Hemos tenido que ampliar el presupuesto, esto ha hecho que retrasa un poquito la entrega de las resoluciones, pero al final son 90 millones de euros, para que se hagan ustedes una idea, el doble en un solo año de lo que fue todo el marco anterior. Es decir, una sorpresa grata a la que hemos dado respuesta de la Junta de Andalucía, porque creemos que es una oportunidad muy buena para nuestros jóvenes, pero sobre todo es también un revulsivo para el campo. Pensad que como muchos tienen 40 años, pero hay gente de todas las edades, menores de 40 años, y esto va a ser imprimir ganas, imprimir fuerzas, pero también conocimientos, no solo desde el punto de vista técnico, sino también agrario, sino también por gente que tiene conocimiento desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista empresarial y que además tienen un buen conocimiento de las nuevas tecnologías, por lo cual creo que es un buen revulsivo para el sector agrario en la provincia. Solo en la ciudad de Linares hoy se queda un millón de euros, con 15 jóvenes agricultores que se han decidido a dar este paso, y como decía, en toda la comarca van a ser casi 4.300.000 euros lo que se queda en la comarca, en toda la provincia de Jaén, 17 millones de euros, y en total en Andalucía, 90. Es decir, una cuantía importante y sobre todo el mejor número, 278 jóvenes que se incorporan a la agricultura en Andalucía. Nosotros los requisitos que les pedimos es que sean agricultores a título principal, que mantengan la explotación durante cinco años y que estén dados de alta en el régimen especial agrario y además sean titulares ellos propietarios de esa explotación. Entra cualquier tipo de agricultura o ganadería. Se nos van haciendo mayores nuestros agricultores y alguien tiene que hacerse cargo del campo. Entonces hay un importante relevo generacional, pero también personas que son emprendedores y ya no es que se queden con la tierra que tenían sus padres o su abuelo, sino que ellos han adquirido, con ayudas también que les hemos ofrecido de la Consejería de Agricultura, han adquirido una unidad de tierra y van a ser titulares ellos y lo van a explotar. Gracias.